Míreme a los ojos, siente ese mujer Porque no me quiere entender Porque dice que yo solo quiero sexo Y que yo solo quiero besos No me echa la culpa a mí Mira la forma en que me habla, en que me habla Como camina y se muere A mí me encanta como baila, como baila Ay, dime qué será Que cuando me besa no me puedo controlar Ay, dime qué será Yo sé que tú quieres, baby, dime la verdad Dime qué será Si cuando me toques no me puedo controlar Dime qué será Yo sé que tú quieres, baby, dime la verdad Oiga, no seas sexy Que me pones crazy Solo falta un poco para que usted sea mi lady Tranquila, no sea egoísta Quiero que bailemos, que subele a la pista Hablemos claro Justo y yo nos deseamos Desde nos conocimos, really no nos aguantamos Quiero, quiero comérmela completa Selecamos otra de la A a la C Y que nos coja la noche juntos devorándonos Entrégate sin pensarlo tanto y disfrútalo Ay, dime qué será Ay, dime qué será Que cuando me besa no me puedo controlar Ay, dime qué será Si yo sé que tú quieres, baby, dime la verdad Ay, dime qué será Cuando me toques no me puedo controlar Ay, dime qué será Ay, yo sé que tú quieres, baby, dime la verdad No es que piense en sexo Es que no puedo con esto El tenerte al frente y no poder pasarte un beso Decídete, sígueme, desvístete con calma Quiero llevarte hasta la cor Y que nos coja la noche juntos devorándonos Entrégate sin pensarlo tanto y disfrútalo Y que nos coja la noche juntos devorándonos Entrégate sin pensarlo tanto y disfrútalo Mírame a los ojos, siente ese mujer Porque no me quiere entender Porque dice que yo solo quiero sexo Y que yo solo quiero sexo Ay, dime qué será Que cuando me besa no me puedo controlar Ay, dime qué será Si yo sé que tú quieres, baby, dime la verdad Ay, dime qué será Que cuando me toques no me puedo controlar Dime qué será Si yo sé que tú quieres, baby, dime la verdad Mucho gusto me presento, el general Grandchester, la evolución irreal Paga, paga Sheba Irreal Productions Brisa Avalon, versatilidad Mucha versatilidad Paga Sheba, con mucha agility Esto es la fatality Oye, Colombia Colombia Campalla a lo que sale Oye, Colombia Lo que hace ella, yo siempre la raison La justicia es una gastro La justicia es la sed-a basada Segés con vent по del mundo Dime que buy and than toque Le ac손�객